¿Estamos como queridos vos, eh? O sos más o menos, casi de como quiero Para estar como quiero me falta eso, escuchá Escuchá, lógica, matarlo no me aburro Yo te grito en la cara, yo no ando con susurro Digan dónde y cuándo si ya saben que concurro Y que pase lo que pase atentamente los curros Corranse en el medio y el que quede va a trotar El que diga mi nombre después tiene que bancar Que una cosa es decirlo y otra es verme llegar Fuéntame con tu cadena, te la vamos a arrancar Turuleco, mejor ponganse un chaleco Yo siempre ando listo pa' llenárselo de hueco Guerrean conmigo y después caminan chueco Las orejas cortadas y los ojos todos secos alcahuete Pisa fuerte o correte, yo jugaba poli, ladro un boni Y soltaba el chupete, soy del 96 Nací un febrero 7, por si quedaban dudas Volvió el que más le mete, brrra Volvió el que más le mete, brrra Volvió el que más le mete, dice, dice, dice así Volvió el nene que tiene lo que ella quiere Copianme que igual no tanto ADN Estoy clean y ese clean, vengo por los 100 Cuando yo entro al beat, todos gritan, juegue Volvió el nene que tiene lo que ella quiere Copianme que igual no tanto ADN Estoy clean y ese clean, vengo por los 100 Cuando yo entro al beat, todos gritan, juegue Y suelta, yo soy un total 90 Tengo un flow volado, broto en cámara lenta Partiéndole el cráneo a todo el que la cuenta CF no la inventa, CF lo revienta Ven, ven, que llegaron los que saben Sueltense, somos los anormales Yo también, en mi casa los metales Y vos también, andas ready con los federales Un freestyle papito que hago no te sale Un freestyle papito que no te sale Yo si valgo lo que tu crew no vale Yo si valgo lo que tu crew no vale Entramos pa'l party siempre haciendo ruido Están de mi lado, están en contra mío A mí nadie me toca, estoy bendecido Nos dicen los Messi porque siempre hay lío Entramos pa'l party siempre haciendo ruido Están de mi lado, están en contra mío A mí nadie me toca, estoy bendecido Nos dicen los Messi porque siempre hay lío Volvió el nene que tiene lo que ella quiere Copianme que igual no es tanto ADN Estoy clean y ese clean vengo por los 100 Cuando yo entro al beat todos gritan juegue Volvió el nene que tiene lo que ella quiere Copianme que igual no es tanto ADN Estoy clean y ese clean vengo por los 100 Cuando yo entro al beat todos gritan juegue Sonas de R y laquean Soy el puño a tu fera Lo tengo mirando afuera Los vi en la cancha y no juegan Hablan mucho en los temas Dudo que alguien te tema Detectivos en la escena Más barato por docena Sed de yo sé Muestre lo que es usted De eso que vos querés Yo ya antes ni a tres Te tiré, te tiré de esos regatos ¿Cuál fue? Te mirás intentar No podés, guacho, no molesté A mí no me mire Tú guachas, eres je Vos cantás, es que eres Te mirás intentar No podés, vos cantás, es que eres Y tú guachas, es que eres O te va 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 Gracias.